Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño Y yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y al fin sabrás, no me dio ni a qué es vivir Kay, lair, mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar, tú, tú, no me verás llorar Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Si mi corazón siempre estará, ¿dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, no dejes de jugar, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche en la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche en la tristeza se irá sin avisar. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!